Con el reportaje que hicieron en vivo ustedes hace dos semanas, la verdad dio así efecto. ¿Por qué? Porque la problemática de salud que teníamos todos los vecinos de la parte alta, pues era ya evidente. Ustedes lo constataron, pasaron a la casa de las familias que estaban más afectadas. Gracias a Dios, la presidenta, ese día que ustedes vinieron, hizo caso a nuestra petición, mandó al arquitecto Francisco, ya colocaron dos tramos de tubos, falta nada más la última parte, que son otros dos tramos, para que ya se pueda conectar a la red y ya pueda superarse este problema de salud. Esto se va a superar para todos, nada más en esta semana que viene, si Dios quiere, se va a conectar los otros dos tramos de tubos, de tuberías, y ya se conecta a la red y se supera el problema. Mientras, sigue fluyendo ahora sí la fuga acá donde está el registro que ustedes constatan que está aquí en esta esquina.